Este es un tema de Elías, así que este es el tema que va súper rápido y este dice así. ¿Cómo llegamos acá? Hay una gran fuente de alivias aquí, no es que sienta miedo de lo que antes vi, pero es mejor así, aunque me pongo a dudar, de cómo llegamos acá. ¡Ah! Se entrelazan los mundos y en el mar, se confunde la duda con necesidad, te abrieron los ojos al mundo distinto, tú decides lo que quieres observar, la distancia y el tiempo son tu rival, crece antes el tiempo ya no es opcional, si tu sangre suelta hasta ella presente, no pierdas cuidado, no has desarrollado todo tu impotencia a tu lado. Elías, así que este es un tema de Elías, así que este es el tema de Elías, así que este es el tema de Elías. Del cielo, mamá, en serio, soy fuego, brota del cielo. Dices sin perdón, sigo aquí, sin dormir, dime cómo yo voy a hacer despertaciones. Reacciones, veo al fin en ti la luz que es que no se ve. La bella, la luz que es que no se ve, la luz que es que no se ve. La bella, la luz que es que no se ve, la bella. La bella, la luz que es que no se ve, la luz que es que no se ve. La bella, la luz que es que no se ve, la luz que es que no se ve. La bella, la luz que es que no se ve, la luz que es que no se ve. La bella, la luz que es que no se ve, la luz que es que no se ve. La bella, la luz que es que no se ve, la luz que es que no se ve.